Del grillete me estoy liberando, a los mayorales avisando Llegué mi bandera plantando, mi cultura representando Sin latigo vengo educando, al que me está subestimando A la conciencia llamando, cubanos somos un solo bando Soy Guajiro, vengo del monte, lo mío me llega del lado allá Del lado allá del horizonte, bajo el cimarrón de los montes Con los caracoles pa' la ciudad, se trajo el canto del sinsonte Ale, 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 y por los fipos poesco Ale, 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 a ser ello vengo del monte Ale, 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 a chepa mis negros Ale, 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 en la guaya del horizonte Vengo de la tierra caliente, me traje un acento diferente Desde el oriente, ahora estoy conquistándome tú el occidente Con las manos pa' arriba mi gente, esto es miel de abeja con agua al diente Ni borracho te agacho en la frente, musiconga de la inteligente Del mambí tengo la rebeldía, de la sierra maestra y el cafetal De carina escuché melodía, al machete me fui pa' Cañaveral Tengo a mis ancestros armando, detrás de mis sueños es que ando Yo sigo en el suco sembrando, de que ustedes me están hablando Soy guajiro, vengo del monte, lo mío me llega del lado allá De la guaya del horizonte Bajo el cimarrón de los montes Con los caracoles pa' la ciudad Se trajo el canto del sinsonte Ale, 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 ale Y por los fin, por poesco Ale, 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 ale Hacer ello vengo del monte Ale, 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 ale A chepa mis negros Ale, 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 ale De la guaya del horizonte Traigo ese fuego que se revela Empuño el machete que te libera Soy de la tierra que brota candela Vengo de sombrero y de guayabera Fiel a mis raíces y a mi bandera Rabo a guancó y pizca sonera Aunque me critiquen a mi manera Sonando a lo guantanamera Así que no me digan más Que no se puede, que no se debe Porque voy a seguir dando más Música pa' que esto se eleve Así que no me digan más Que no se puede, que no se debe Porque voy a seguir dando más Pa' que esto se eleve Soy guajiro, vengo del monte Lo mío me llega del lado allá Del lado allá del horizonte Del horizonte Bajo el cimarrón de los montes Con los caracoles pa' la ciudad Se trajo el canto del sinsonte Ale, 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 ale Y por los fin, por poesco Ale, 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 ale A ser ello vengo del monte Ale, 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 ale H pa' mis negros Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale A ser ello vengo del monte Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Del agua allá del horizonte Soy guajiro, vengo del monte Soy guajiro, vengo del monte Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale Ale, ale